¡Suscríbete al canal! Abre la puerta Tengo 11 muertas, eso es todo lo que tengo, 11 muertas Creo que estoy poseída ¿Qué te hizo esto? Eres el ínimo mío ¡Por favor, ayúdeme! ¿Cuál es el quinto mandamiento? Mi padre José me enseñó muchas cosas Demasiadas tal vez ¡Pues vean ustedes qué completa, qué compleja y qué contundente explicación nos ha dado nuestro invitado, nuestro entrevistado Por eso es muy gozoso entrevistarlo Porque evidentemente para construir un personaje de esta naturaleza Se necesita este fondo teórico, psicológico, social Que pueda sustentarlo en la pantalla Lo que le voy a preguntar, se lo hago con mucho respeto Yo sé, usted sabe que se le quiere y se le admira mucho Y no quisiera ofender su inteligencia Después de todo esto que ha dicho Porque si, imagínense ustedes, la pregunta rutinaria Oiga, ¿y se inspiró en algún otro asesino serial para darle corporeidad y vida a este? No, no hubo una figura paradigmática, digamos O sea, la verdad es que nunca definí como un Como un solo referente Hubo varios Y tuve la posibilidad de estudiar la psicología de varios Lo que más me impresionó Fue que en San Fernando En un psiquiátrico Tuve la posibilidad de conocer de cerca A dos personas que habían cometido asesinato Y que están hospitalizados porque Tienen un desequilibrio psicológico, mental Y nunca hablamos sobre su tema Hablamos Conviví con ellos Los vi comer Los escuché Los traté de entender en su universo Y era muy impactante Porque resulta que A simple vista Podrían ser cualquier persona ¿No? Y tienen muy claro El objetivo que van buscando Y las razones por las cuales hacen lo que hacen Es muy complejo el tema Es muy complejo Porque uno siempre se pregunta Bueno ¿Hasta dónde es una justificante? Por ejemplo Que una madre que pierde a sus hijos Vaya y mate a la persona que mató a sus hijos ¿No? O sea ¿Qué tanto justifica el hecho? ¿O qué tanto justifica el hecho? De que tú has sido víctima de que tú has sido víctima de una serie de vejaciones Y con ese dolor y con ese dolor y con ese tema vas y matas a las personas que tú crees que están por el mismo camino Yo pienso muy particularmente que no hay justificante La verdad creo que Que el camino O sea A pesar de que Para muchas culturas la paga el pecado es la muerte ¿No? Incluso es una de las frases contenidas en la Biblia Yo no creo que Yo no creo que tenga que ser así el camino ¿No? A lo mejor soy demasiado romántico O demasiado pacifista Pero sí creo que el ser humano Tiene posibilidades de rehacerse ¿No? Si está equivocado Si está errado Pero es muy complicado Y más para la mente Un asesino serial ¿No? Sí Es que es entrar en unas honduras tremendas Es entrar en el terreno de Ted Bond Y es entrar en el terreno de una cantidad de gente que escucha voces Que está incluido en Perdóneme usted la frase En la esquizofrenia Claro En una patología profunda ¿No? Que vive una realidad alterna Que le Que le obliga ¿No? Aquel perro que ladraba Y que le obligaba a cometer asesinatos Que este perro que Se ha hablado Mata, mata Y pues los motivantes Y luego el desencadenante El detonante de esa patología Puede ser hasta un limón tirado Abajo de un árbol Y yo en este momento Por eso le decía esto El referente Porque pues el cine ha sido muy abundante Y ustedes viene Por eso yo decía Se viene usted a sumar a esta playa De A este selecto grupo de actores Que puede ser Ralph Fiennes Que puede ser Anthony Hopkins Digo Se los piden actores con una solvencia Como la suya Y se lo digo con todo respeto Muchas gracias No, pues muchísimas gracias No, de verdad se lo digo Porque pues Digo no No es la guerra de los guayabazos Ni la feria de las rosas ¿Verdad? Es usted grande Si no Porque bueno Pues hemos visto la película Y con ese respeto Que le hemos visto Procedemos a la entrevista No podría ser de otra manera Porque ofenderíamos A la inteligencia De nuestro entrevistado Al que lo hemos seguido Recuerdo mucho Una entrevista Que le hicimos En el festival de cine De Chihuahua Si, claro Si, 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 si ¿Hace cuántos años fue eso? Creo que fue hace dos años Se acabó la función De la película Donde evidentemente Hace un gran papel Un thriller muy interesante Y después Ahí sobre el teatro Se vació el teatro Y nos quedamos A entrevistarlo A teatro vacío Ya nos esperaba El autobús de prensa En esta ciudad Que entonces No estaba tan convulsionada Por la situación social Que los alcanzó Como ahora Y amablemente Se quedó Dijo Si, yo les doy la entrevista Y empezó nuestra amistad Y luego Bueno, pues hemos Procedido a otras entrevistas Una de ellas Bueno, prácticamente Yo me convertí En el clown De los entrevistados ¿Verdad? No, fue muy divertido Fue muy, muy, muy divertido Eso sí Y ahora, bueno Como les digo Pues es difícil obviar Es difícil establecer Una entrevista superficial Porque pues estamos Hablando de una película Como ustedes Estaban viendo en ese momento Las imágenes Que nuestro queridísimo Amigo Toño Cano Como editor Está pasando Y por supuesto Quiero dar las gracias A Elena Muñoz Cano Y a mi esposa Marcela Torres Marcela Maye Que como siempre Está grabando Acompañándome En esta complicidad Informativa Que ustedes no la ven Porque está detrás De cámara Pero es maravillosa También Igual que este ser Que está aquí al lado Muchas gracias Oiga ¿Qué significa Para su carrera Este personaje? Sé que es muy hondo Ha calado muy hondo Pero por favor Comparta un poco más De esta experiencia Con el público De Cine3.com Y HomoCinefilos.com Mira El quinto mandamiento Ha sido un proyecto Que me ha seguido Casi, casi En el proceso De mayor crecimiento De mi vida Me atrevo a decir Cuando yo me fui A estudiar Primero Actuación a Cuba Volví de Cuba Y junto con el productor Hicimos un primer Acercamiento Un primer ejercicio Con una cámara A lo que A la idea Que él tenía Que era el quinto mandamiento Esto fue lo primero Que hice Regresando a México De Cuba Después me fui A estudiar A Nueva York Y la primera película Que hice Que es lo que te comentaba Hace un rato Fue el quinto mandamiento Y ahora Justamente Que estoy pasando Por un proceso De vida Como de Un gran cambio Una gran transición En muchas cosas La película Que sale A pantalla Es el quinto mandamiento Para mí Yo lo decía ayer En otra entrevista El mejor ejemplo Que te puedo poner Es como cuando Cuando un animal Cambia de piel ¿Sabes? Cuando te tienes Que literalmente Quitar Todo lo que traes Cargando Y dejarlo Ahí Puesto Para que se quede Para que sea Lo que haya tenido Que ser En ese momento En presente Y el quinto mandamiento Ha sido eso Para mí Desde el primer Momento Ha sido Despojarme De Desataviarme De esa piel Que soy En ese momento Con todo el dolor Que eso significa También Y con Digamos Con todas las implicaciones Que eso tiene Para ponerlas Contenidas En un En un personaje Que se llama Víctor Y dejarlo Ahí Para poder seguir Creciendo y mutando Hacia otra cosa ¿No? Eso Eso ha significado El quinto mandamiento Y este personaje Bueno pues Dos preguntas finales El colofón ¿Dónde estudió usted? Hay muchos jóvenes Ahora que están muy pendientes Del fenómeno cinematográfico Esta es una efervescencia Quiero actuar Quiero dirigir Quiero ser escenógrafo Quiero ser fotógrafo Quiero dirigir una película Es el arte del siglo XX Y lo será Estamos seguros del XXI Porque estamos percibiendo La efervescencia De los jóvenes ¿Dónde estudió actuación? Tanto en Cuba Como en Nueva York Bajo qué escuela Y finalmente Esta es la hago después Para no Sí porque hago preguntas embarazadas ¿No? Una Una que viene con Y con la otra Otriate Entonces Vámonos Yo estudié En Cuba Estudié En tres lugares Estudié En la UNIAC Que es la Unión Nacional De Escritores y Artistas De Cuba Estudié En ELISA Que es el Instituto Superior de Arte Estudié En San Antonio de los Baños Y hice unos diplomas En Filología En la Universidad De La Habana Estudié Actuación Y cine Pero Para graduarte en cine Tienes que llevar dramaturgia Y producción Que fue la parte más aburrida Te confieso Para mí ¿No? O sea Porque a mí El tema de los números Y la organización Tan esquemática No se me da Mucho ¿No? Normalmente Otra persona Lo hace por mí Porque yo no No soy tan bueno Para eso Y después volví a México Y estudié acá en México En Casa del Teatro Con dos personas Que quiero Y admiro muchísimo Y que me marcaron mucho Estudié con José Caballero Y con Raúl Quintanilla En Casa del Teatro Tuve una gran experiencia Formativa con ellos dos Y después Me fui A HP Studio Que es una escuela Que fundó Uta Hagen Que fue un Un referente Del teatro Y la actuación En Nueva York Digamos que los cuatro estudios Que se formaron Fue El Actor Studio Lee Strasberg Institute Después se formó El Neighborhood Playhouse Que hizo Meissner Y el otro El cuarto Que se formó En la época En 1947 Fue HP Studio Que formaron Uta Hagen Que era una mujer alemana Que tenía una claridad Para Para un Para definir Un método de trabajo Para el actor Muy específico Y pues terminé Mis estudios allá Me educaron Y terminé Hace Tres años Apenas Híjole Que compleja Que completa Formación Actoral Histiónica De verdad Eso es muy importante El talento puro Pues es muy valioso Pero también la formación Pues allí está amigos Vean ustedes El currículum Algunos tenemos Ridículum Alguien más tiene currículum Y eso lo agradecemos Porque de verdad Bueno pues es a la hora Que cuando salen a la pantalla Y se ahí te va la cámara Te va el close up Y aguántalo ¿No? Sí, claro Porque Lo que pasa es que Es muy complejo Porque Yo tenía un maestro Que me decía Que El verdadero arte De actuar Es que nunca se vea El artificio Y Es increíble Porque Mientras más simple Se vea O sea Mientras más Simple Se vea No se va a ver Lo que está detrás ¿Me entiendes? Claro Sin embargo Lo que está allá atrás Tiene que ser complejísimo Para que se vea Así de simple Yo siempre pongo el ejemplo De ver jugar a Ronaldinho O cuando Yo antes veía jugar a Ronaldinho Que yo decía Es que lo hace con una facilidad O sea ¿Cómo lo está haciendo? O sea Pareciera que no le importa Que no suda Que no Pero hay años De entrenamiento De formación De estar horas Con una pelota Dándole 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 Para que cuando se pare En una cancha Pase eso Es exactamente lo mismo El verdadero trabajo Del actor Está en su entrenamiento Diario En todos los días Además dejarse sentir En todos los días Desarrollar su sensibilidad Su mente Su intelecto Su parte física En todos los días Estarse formando Y entrenando Para llegar a algo Incluso en el proceso De formación De un personaje Para mí lo más importante Está en el previo En la preproducción O sea Lo que pasa ya Frente a la cámara Es el resultado De ese mes O meses De entrenamiento Y trabajo Para llegar a eso Sí Los periodistas Decimos que Bueno Que lo que fácilmente Se lee Muy difícilmente Se ha escrito Exacto Es la compleja Sencillez Que representa Un personaje serial Por ejemplo En el caso Del silencio Los inocentes Esa compleja sencillez ¿No? O sea ¿Verdad? Se le ve así Anthony Hopkins O sea Hablando como De grandes referentes En términos actorales Para mí Anthony Hopkins Es un gran referente De esta simplicidad De la que te hablo ¿No? O sea Pareciera que no mueve Un músculo de la cara Pareciera que no hace nada Y le pasa Todo Tiene O sea Un tren de pensamiento En su mirada Que a veces No se mueve Y no necesita moverse Para Contener Todo lo que está contenido ¿No? Es un Es un gran referente Justamente Sí Hitchcock decía Que el mejor actor Es el que hace Mejor nada Exacto Exactamente Es verdad Es cierto Es cierto Eso decía Hitchcock Una vez le dijiste Esta frase a Sharon Stone Y se quedó así Sí En Bananilanda También leemos a Hitchcock Sí Es verdad Es developmental Es